Bueno, tuvimos la oportunidad de hacerle una nota, hará un par de años atrás, a Néstor, aquí en este mismo lugar. Él no se acuerda, o nosotros sí lo recordamos. Néstor Cuestas, y la música de Entre Ríos dice presente esta noche en Coquín, ¿no? Nosotros estamos aquí para el cierre, nosotros hemos venido para estar para mañana. Ya tuvimos la segunda noche con toda la entrenada, con una plaza totalmente llena, con una algarabía, realmente muy lindo. Estamos disfrutando de un Coquín que hace muchos años no lo veíamos. Bueno, casualmente, refiriéndonos a lo que vos decías, ¿por qué hace muchos años que no veíamos esto? ¿Una gran influencia de público, una gran influencia de jóvenes? Sí, el público impresionante, y lo que más me llama la atención es la cantidad de jóvenes. Yo considero que en un 70% hay gente joven, ¿no? ¿Y por qué crees que la gente joven se ha volcado, digamos, más así al festival de este año? Yo creo que Coquín le devolvió al pueblo lo que es del pueblo, lo que son sus cantores populares. Creo que esto se produce a raíz de que un poco no están las delegaciones, a la ausencia de las delegaciones de otros países. Yo no estoy en contra de eso, ojo, a mí me encanta la música del Paraguay, de Chile, de Brasil, de Uruguay, me encanta. Pero yo creo que el pueblo necesitaba reencontrarse con sus cantores populares, ¿no? Creo que por ahí pasa. Bueno, y a través de los años, ¿qué aceptación tiene la música que ustedes hacen aquí? Ah, no, estupendo. A veces uno dice, bueno, estamos llegando al final, pero después de actuar en Coquín y ver que el público se levantaba espontáneamente, se ponía de pie para aplaudir, ¿no? Entonces uno lo piensa seriamente y dice, bueno, tenemos todavía un poco más de cuerda, ¿no? Bueno, suerte en el cierre de mañana y, bueno, que no muera nunca la música de Entre Ríos aquí en Coquín. No, no va a morir nunca porque mientras existe, mientras exista un pájaro, exista el silbido de un ave, exista el amor, no va a morir nunca la música de Entre Ríos. Gracias, Néstor. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes.